Bueno, pues nos encontramos en otro lugar, en otra ladrillera, una de tantas que hay en este lugar. Esta es una zona, una zona de ladrilleras. Cualca produce ladrillos para la construcción de viviendas. Y estas personas, pues, para mí es un trabajo demasiado difícil, pesado y sucio. Entonces aquí vamos a acercarnos a... ¿Cuál es tu nombre? Yer Pérez. Yer. Yair Pérez. Yair Pérez. Yair Pérez, ¿cuántos años tienes de experiencia? Aquí trabajando tengo cinco años. ¿Tienes cinco años? ¿Qué? Pero ya habías trabajado en otros lugares antes. No. No. Yair, este... Hemos escuchado en otras personas que hemos entrevistado. Esto es por lo que hagas. Sí, por lo que hace uno. Por lo que hace. ¿Tú cuántos haces aproximadamente? Aproximadamente hago unos mil siete, mil ocho. Mil siete, mil ocho ladrillos por día. Mil setecientos, mil ochocientos. Oh, mil setecientos, mil ocho por día. Mil setecientos, mil ochocientos. O sea que económicamente conviene. ¿Tú sabes, soltera? Pues sí, es como sí. Sí sale. El partido sale para irse para rendir los domingos. ¿Cómo? O sea, ese dinero lo usas para... Pues hay en ratos. Hay que usar todo. Hay que distraerse uno de la chinga. ¿Tú eres soltero? No, estoy junto. O estás junto. Entonces, una parte va para la casa. Una parte para la casa. Y de vez hay que distraerse uno. Ocupas una parte para la diversión. Distraerse, sí. Estás junto, pero... ¿Tienes hijos? Una niña. Una niña. ¿Qué edad tiene tu niña? Ocho meses. O es pequeña. O es pequeña. Este es el banco... ¿Cómo se le llama a esta área? ¿El banco de lo batido? El batidero. El batidero. Aquí. El batidero para... ¿Eso se bate en máquina? O es cada... A la fuerza. Contractor. Oh, contractor. Sí, contractor, sí. Entonces, el tractor hace más fácil la batida. Sí. Muchos años antes era todo a mano, ¿no? Sí, antes, años atrás. Era patadas. A pisarlo. Sí, a pisarlo. A andar descalzo y... Andar descalzo. Entonces, en aquellos tiempos los ladrillos tenían mejor pierna que los que hoy van al gimnasio. Sí. Tenían más. Pero de todos modos, aquí es un oficio que... Que tienes que estar físicamente bien. Sí. No tienes que ir a pagar al gimnasio para... Para hacer esta actividad. No, aquí con esta... Con este trabajo tiene uno. Una persona que nunca ha trabajado en esto y que venga a experimentar... ¿Cuántos días que dure en este jale? El que no sabe, que llegue así nuevo. Que me hace que con un día tiene y ya no regresa. Ya no regresa. Ya no regresa. Y se va al hospital porque lo tiendan por la espalda. Y ya queda... Queda acostado unos... Dos días. O sea que esta no es para todos. No, no para cualquiera. ¿Cuál es tu horario de... ¿A qué horas inicias tu trabajo? De 7 a 1. De 7 a 1. Y en ese de 7 a 1, ¿a qué horas comes? A las 11. A las 11. A las 11. ¿Tú traes tu comida o sales a la tienda? No, voy a la casa. Aquí me quedo en corto. Oh, entonces ya tu... Unos minutos de aquí. ¿Tu mujer ya tiene preparado el lonche? Sí, ya me tiene que tener listo el lonche. ¿Tu esposa es la ama de hogar o también trabaja en algo? No, es la ama de hogar. No, pues con el bebé de 8 meses pues tiene que estar en casa. Sí, en casa. Esta es la parte de Jair que tiene, que ya los atrincheró. Suponemos que son de antier los que... Los que hizo y estos son los del día de hoy. 1,700 por día. Son aproximadamente... Son 600 por el mil. Son cerca de... Ganas entonces aproximadamente mil pesos aproximadamente al día. De mil... 1,100. 1,100 pesos aproximados. Depende también cuánta energía traigas el día. Sí, depende. Los maquillones son de unos mil. Ajá. Hacen unos mil 500. Mil 500 tabiques. Ya de ahí depende la energía que traiga uno. Ya se avienta uno más. Hay a veces que... Unos mil ocho que puedo hacer. A veces que... Que me ha aventado de a dos mil. O sea, cuando... O sea, cuando... Pero por ejemplo, dices que de siete a una, o de siete a dos. Pero puedes entrar, por ejemplo, si tú quieres a las seis. Sí, depende. A veces que quede poquito lodo. O va tan temprano. Empiezo a las... A las seis. Empezándose a ver. Ajá. Entre más temprano rinde más. Han dado uno menos cansado. Porque hasta en el calderón ya no rinde. Ajá. Y en ese tiempo... Igual. Y en ese tiempo que hace calor, pues conviene empezarlo más temprano. Sí, más temprano. De esos, hemos escuchado que te los pagan... Ah, ¿cómo te los pagan aquí? El mil. Aquí el mil me lo pagan a seis cincuenta. ¿Seis cincuenta? Seis cincuenta. Esos seis cincuenta incluye que los... Que los hagas, los atrincheres y los raspes. Sí, ya tengo que raspar y enjaular todo. ¿También incluye la transportación al horno? ¿También? No. No, eso ya es otro precio. Por ejemplo... Ya es otro trabajo más que hay que hacer. Ahí tienen que pagarlo. Y esa transportación al horno que tenemos allá... ¿Ese cómo te lo pagan? Ese lo pagan a ciento noventa en mil. Cada mil ciento noventa. Llevado, cargado para allá. Cargado para allá. Sí. ¿Y cómo haces las cuentas? Saber que el dueño te va a pagar tanto que acarreaste ese al horno. Pues están enjaulados, de repente un cordón. Ah, ¿qué? Un cordón ya. Ya ese cordón se saca la cuenta. Cuánto mete uno que tenga la trincha. Que diez ya se hace la cuenta. La multiplicación. Ya los multiplica uno. Por trincha agarran unos cuatro mil cien. Cuatro mil doscientos así. Depende de qué tan trincha, como los trincha uno, cerrados, muy abiertos. Es lo que agarra la trincha. Lo que agarra la trincha. Entonces el dueño, el patrón, viene todos los días a checar o hasta que van a cargar. No, aquí se la pasa dando vueltas. Ahí. Que no nos vayamos. Aquí se la pasa. Sí, sí. Ahí de vez en cuando que se arrima arrimarnos una coquita, un refresquito. No, siempre. Ahí. Unos dos días por semana ahí. Él no. Los abaditos que su caguamita, cada tabiquero, nos arrima. Unas carnitas, no. De vez en cuando nos hace una discadita. Una discada ahí ahí. Nos pone. Gira, estamos así, se discute el patrón. Para tenerlos contentos, sí que. Para tenerlos contentos. Que se animen a seguir trabajando. Sí. Ahí de vez en cuando saca motos. Ajá. O sea, que ahí a veces da motos, por. Sí. Que no se vengan a trabajar aquí. Nos saca motos y así. Vale. Bueno, estamos así, se porta bien el patrón. Es. Es consciente de lo que ustedes hacen y lo. Sí. Se los agradece de alguna manera. Sí, agradece. De todos modos, se los agradece porque estamos así. Y aporta algo. Oye, en este de. Al menos en esta área hay mujeres ladrilleras? En esta área aquí no. Pero. Pero en otro lado sí. Sí, sí hay. Y se les paga igual, o sea, por lo que hagan. Sí, se les paga igual. Ganan su. Su dinero igual. Tienen que, pues que ellas hagan, ellas cobran. Pero también es, eh, es difícil encontrar a mujeres en este oficio. Sí, entonces, sí, es muy pesado. Para una mujer, todo es más, sí. Es más pesado. Oye, yo he platicado con otras personas sobre este oficio y creo que eres uno de los que más hace por día. Ponle 1500, 1600. Yo he escuchado y he platicado con algunos, hacen 1000, 1100. Pero tú eres, creo que el ladrillero más veloz que he platicado con él. Y luego, de 1500 a 1800, me ha aventado. ¿Qué dice tu? Me ha aventado. Sí, sí. ¿Qué dice tu esposa sobre eso? No, pues que. Nada. Pues que les dé uno dinero, no dice nada. Ándale. De ese dinero, ¿cuánto, todo a la casa? No, ¿verdad? No. Bueno, hay que tener uno. Un apartado. Un apartado, nada más lo que da para la comida, para los alimentos. Ya lo nada más lo que uno utiliza para otras cosas. Que ropa o algo así. Zapatos. Leche para la niña, así. Bueno, pues aquí tenemos bastantes que he hecho el día de hoy. Y creo que le faltan. Tiene mucha energía todavía para seguir trabajando unas horas más. Deberíamos de invitar, no sé qué te parece, a la gente que experimente este oficio. A ver cuánto duran. A ver cuánto duran. A ver si aguantan de perdido un día. A la gente esa que va al gimnasio. A hacer, invitarlos a que prueben este tipo de ejercicio. Que vengan a calarse, a ver si. Por la pura experiencia, ¿no? Por la pura experiencia, a ver. Para la foto, como se dice también. A ver si aguantan. No, la verdad que no creo que se aguante. Pero por qué están. Los varios han corrido. Sí. Los varios nomás vienen un día y se quedan otro día acostados en la cama. Qué caray. No, pues es que oye, este trabajo no es para todos. No es para todos. No, no cualquiera. No cualquiera la atora este trabajo. Pero, pues gracias a ustedes, este, las construcciones que son a base de ladrillo, pues tenemos, tenemos nuestra casa. Sí, pues sí. De hecho, ladrillo, ¿no? Que se necesita. Más ladrillos se hagan, más casas se hacen. Sí. Y en este, en México, pues la mayoría de las casas es a base de ladrillos. De ladrillos. Entonces, se necesita que siga, que no deje de existir los ladrilleros para que. Seguir haciendo más ladrillos y más casas. Más casas. Pero ya también está el blog. El blog. Pero, bueno, yo en mi punto personal prefiero el ladrillo. Es que en blog se, como cuando la lluvia se humedece. Ajá. Y el tabique no. El blog viene hueco. Sí, sí. Está lloviendo mucho, se humedece. Y el tabique no. El tabique no se termina muy, tan muy fácilmente. Muy bien. No, definitivamente es un trabajo pesado. Y hasta cierto punto también mal pagado, pero, pero echándole ganas sale, sale el billete. Sí, sale, sale el dinero. No, no, pero a base de muchos, pero no hay aquí beneficios. No hay seguro social, no hay aguinaldo. Aguinaldo sí, seguro no. Sí, seguro no tenemos, pero sí, sí dan aguinaldo. En este, en este oficio de ladrillero, ¿qué peligros ustedes pasan? ¿Qué peligros viven? Pues, puede encajarse un clavo, uno. Ajá. Espinas. Un animal que salga. Y, por ejemplo, a la hora de coser el ladrillo, de que... Ya de ahí, como cuando lo echan al horno, pues, una quemada, ven quemando algo, un tablazo, lo que sea. O sea, es peligroso. No es peligroso. Pero de ahí más, pues, vaya, no es, no es muy peligroso como otras actividades, otros oficios. No, no fuera de lo normal. Sí, sí, todo, todo trabajo, oficio, conlleva un riesgo. Tiene un riesgo. Bueno, Jair, pues, yo te voy a dejar que termines tus mil setecientos, espero que hagas, logres hacer unos dos mil el día de hoy. Lo más que he podido hacer, no más son dos mil quinientos. ¡Óndale! Dos mil quinientos es lo más que he podido hacer. No, pero esto es un récord que... Pues, cualquiera los puede hacer. Ya no creo volverlos a hacer. Bueno, pero... Dos mil sí, varias veces los he hecho, pero otra vez dos mil quinientos ya no los vuelvo a hacer. Bueno, pues, ojalá ahí sí, al menos el día de hoy llegues a los dos mil. Ahora, mínimo, a los mil ochocientos sí voy a llegar. Bueno, que estés bien. Muchas gracias.